También debo agradecer a la Estudiantina sus acordes tan maravillosos por los que nos ha recreado esta noche, concretándonos en forma precisa al drama que ustedes acaban de contemplar aquí, en este escenario, voy a dar una plática breve, pero clara y concisa. Ciertamente, dentro de cada persona, como ustedes han visto aquí, ha legalizado, existen en cada uno de nosotros muchas personas. Precisamente esto pertenece a la Psicología Revolucionaria. Antes de poco, mi obra titulada Tratado de Psicología Revolucionaria estará en circulación. En nombre de la Verdad debemos reconocer que no tenemos una Individualidad Definita. Digo claramente que dentro de cada persona habitan muchas personas. Esto podría ser rechazado por los fanáticos de la dialéctica materialista, mas jamás podría ser rechazado por los hombres verdaderamente inteligentes. Con toda su ramificación, constituyen en el fondo una serie de sucesivos que viven dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Dentro de nosotros no hay actualmente una auténtica Individualidad. de los fanáticos de los fanáticos. Nadie es el mismo siquiera media hora. Si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo durante media hora, obviamente, no solamente estaría abusando de ustedes, sino además, y lo que es peor, estaría también abusando de mí mismo. Así pues, no tenemos una auténtica Individualidad. El Yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro Yo que nada tiene que ver con tal juramento. El Yo que hoy jura amor eterno por una causa, es más tarde desplazado por otro Yo que nada tiene que ver con la misma. Muchas veces he dicho que nuestro movimiento gnóstico es un tren en marcha. Unos pasajeros se suben en una estación y se bajan en la otra, raro es el que llega a la estación final. Es que en realidad, de verdad, las gentes no tienen un centro de gravedad permanente. Dentro de cada persona hay muchas personas. También esto viene a explicar la doctrina de los muchos. También esto viene a explicar, en forma enfática, las contradicciones múltiples que suceden dentro de nuestra psiquis. Si nosotros nos pudiésemos mirar de cuerpo entero, tal como somos, en un espejo, nos volveríamos locos, estallos llenos de terribles contradicciones. Tan pronto afirmamos una cosa como la negamos, tan pronto le brindamos amistad a alguien como somos sus enemigos, tan pronto nos entusiasmamos por un negocio como lo echamos abajo. No, no tenemos continuidad de propósito. A veces decimos, voy a estudiar Medicina o Abogacía, y luego es arrepentir. Decimos, no, siempre no, no me interesa ya la tal Medicina, voy a ver que otra cosa estudio. A veces decimos, voy a militar en las filas de la Gnosis, voy a trabajar por la revolución de la consciencia. Desafortunadamente se nos presenta una copa, o aparece una persona del otro sexo en nuestro camino, y el castillo de naipes se va al suelo. O no, alguien nos pinta la posibilidad de conseguir mucho dinero, de hacer buenos negocios, y entonces las magníficas intenciones que teníamos quedan destruidas. He visto en el camino de la Gnosis, a muchos que hace 15, 20, 25 años, y hasta 30, nos escuchaban. De pronto desaparecieron, y ya viejos volvieron diciendo, voy a ser Gnóstico, quiero seguir por la senda de la revolución de la consciencia, quiero luchar para liberar, la verdad. Todos van y vienen, no hay un centro de gravedad permanente, somos verdaderas marionetas movidas por hilos invisibles. Cada uno de nuestros yoes, como aquí han visto ustedes en escena, por medio de hilos invisibles, nos controla. Se ha dicho que María Magdalena tenía dentro de su interior siete demonios, y que Jesús, el gran Cabil, se los sacó de entre el cuerpo. Esos son los siete pecados capitales. No quiere decir, no quiere decir que no existan muchos otros yoes. Virgilio, el poeta de Mantua dijo, aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y para darle aseo, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente. Son así de inumerables nuestros defectos. Así pues, lo que ustedes han visto representados esta noche en forma escénica, tiene una verdadera realidad. La doctrina de los muchos afirma que no tenemos un yo individual, sino muchos yoes. Existe el yo amo, el yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo rencor, el yo tengo resentimientos, el yo tengo lujuria, el yo me voy a venugar, el yo soy comerciante, el yo necesita dinero, etc., etc., etc. Todos esos múltiples yoes pelean dentro de nosotros mismos, combaten por la supremacía, cada uno de ellos quiere ser el amo, el mejor, el Señor. Nos parecemos nosotros en verdad a una casa llena de muchos criados, cada uno de ellos se siente siendo el amo, ninguno de ellos se siente pequeño, cada cual quiere mandar. Así pues, ¿dónde está nuestra verdadera realidad? ¿Cuál es nuestra auténtica individualidad? La escena de esta noche ha sido clara, objetiva, para aquellos que verdaderamente estén dispuestos a comprender. La consciencia es lo más digno que tenemos en nuestro interior, desafortunadamente se encuentra enfrascada, embotellada, embutida entre todos esos yoes que en nuestro interior moran. Ahora se explicarán ustedes, por qué las gentes tienen la consciencia dormida, sin embargo, todos creen que están despiertos. Si los aquí presentes se dieran cuenta, en verdad, de que están dormidos, dejarían de ser máquinas, se convertirían en criaturas despiertas. Hace algún tiempo, pude ver en plena calle, en el Distrito Federal, un hecho insólito. Quiero referirme a un joven que trabajaba en Luz y Fuerza. Venía aquel hombre por la calle tranquilo. Al pasar, cerca a un edificio, situado en una esquina, un pedazo de material que formaba parte de una cornisa, cayó como un rayo sobre su cabeza. El hombre, de hecho, perdió el sentido, se le vio tendido en el suelo, exhaust, posiblemente fue muerto. Sus compañeros le recogieron a Corizante y se lo llevaron. Esto no tiene nada de asombroso ¿verdad? Esto de que alguien le caiga un pedazo de cornisa, de un edificio viejo y lo mate, pues en medio de tanta humanidad parece normal, es cuestión de un accidente, y de verdad, esto no es novedoso. Lo novedoso, lo novedoso no está ahí. No, mis queridos hermanos gnósticos, lo novedoso está en la multitud, en millares de personas que se acumularon bajo las ruedas de ese edificio, para mirar hacia arriba. verticalmente, así fue como quedé yo asombrado, era ahí el estado de inconsciencia en que se encuentra la humanidad. Recuerdo también hace unos 20 años, algo extraordinario, sucedió que estando yo en un mercado, llamado Mercado Gómez, en la Colonia Federal, en el Distrito, explotó de pronto un depósito de dinamite, se vieron muchos materiales, volar por los aires, pareció como si la tierra se hubiese estremecido, polo, ruinas, desolación, corrían por aquel mercado las mujeres con sus billitos, los mercaderes abandonaban sus puestos, sin importarles ni el dinero, ni las mercancías. Entonces, sucedió algo extraordinario, los bomberos, buenos servidores de la humanidad, los tragaúnos, como les decimos siempre, deseosos sí, de brindar hasta la última gota de sangre por sus semejantes, pues así son esos sufridos hombres, que de verdad se sacrifican por la gente. Llegar, cuando les pide llegar en sus canos, haciendo resonar las sirenas y sus campanas, no pude menos que exclamar, de todos esos que en este momento se están metiendo en el lugar de las explosiones, no va a salir uno vivo. Y dicho bien, llegó la segunda explosión, y aquellos hombres se desintegraron atómicamente, no se les salió jamás, lo único que se pudo encontrar fue la gota de un sargento. Claro, sí, hizo mucha alabanza, pues, a su mérito, a su valor, se lo merecen de verdad, pero hay algo más, hay duda, de que estos hombres dormían, sí, su conciencia estaba profundamente dormida, si hubiera estado despierta, no se les habría ocurrido meterse dentro de un depósito de dinamita. Así pues, las pobres gentes están dormitas, y es que tienen la conciencia desgraciadamente embutida entre todos esos yoes que llevamos de nuestro interior, y que personifican nuestros defectos. Nosotros somos pobres máquinas, controladas por hilos invisibles, esos yoes los tienen entre sus garras. Así ha sido representado el espectáculo esta noche, en forma tan clara y tan maravillosa. Muchas veces, en el cosmos infinito hay alguna catástrofe, puede darse el caso de que un planeta choque por otro, y entonces las fuerzas cósmicas de aquella catástrofe llegan a la Tierra, tocan a las máquinas humanas, las lleven, y millones de seres humanos se lanzan a la guerra contra millones de seres humanos, enarbolando banderas, lemas, diciendo, voy a pelear por la libertad, por la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Son millones de máquinas peleando contra millones de máquinas, todos inconscientes, todos dormidos, no se dan cuenta que lo que sucede es que han sido heridos, tocados por corrientes eléctricas de altísimo montaje. ¿Y qué diríamos de los solos, Horencio? Sucede que a veces se acerca a nuestro Sistema Solar, el Sol vale otro. Cuando eso sucede, nuestro Sistema Solar reacciona tremendamente, pone en acción con una gran fuerza eléctrica, altísima tensión, y la Tierra toda, por decirlo así, recibe un montaje de fuerzas extraordinarias. Como sequencia o corolario, las máquinas humanas inconscientes, sin saber qué hacer, sin sentido de responsabilidad moral de ninguna especie, se lanzan a las grandes revoluciones. Así fue como estalló la revolución bolchevique del 1917. Entonces, ¿qué sucedió? Se sacrificó al zar y a la salida, y la cabeza del zar, clavada en un palo, fue paseada por las calles de Moscú. Soliorencios semejantes acaecieron en el antiguo ejército, en que dinastía en dinastía hubieron tales soliorencios, y los pueblos violentamente se lanzaron contra sus gobernantes. Todavía podemos recordar el caso insólito de una de esas revoluciones de sangre y agua ardiente. El pueblo, durante el Soliorencios, mató a todos sus gobernantes, y sus cuerpos fueron atravesados por un cable desierto. Collar macabro, que luego fue amarrado a unos cuantos toros, y arrojado al milo. Soliorencios violentos produjeron nuestros casos parecidos. Entonces, para dirigir los nuevos gobernantes, se estableció un sistema bárbaro. Se exigió que aquel hombre que tuviera la mayor cantidad de ojos humanos metidos entre vasos gigantes, podría ser convertido en faraón. Y claro, piensen ustedes cuántas víctimas, cuántas gentes se quedaron sin sus queridos ojos. Entre dinastía y dinastía hubieron casos insólitos, esto se debió siempre a los Soliorencios. ¿Y qué dijeron de la revolución francesa? Millones de personas perecieron en la misma. Cayó la cabeza de María Antonieta y de Luis XVI. La billotina no respetó a nadie, ni siquiera a Guillet, el inventor macabro de tan ordinante arma, ni siquiera Robespierre que había querido hacer una revolución extraordinaria. Ese hombre macabro tuvo que subir al caralzo y con su propia sangre, escribió sobre la piedra del Patímono. ¡Creo en un dedo! No hubiera estallado jamás la revolución francesa, si no hubiera existido un Sol de Orencio. ¿Qué vemos también de las manchas solares? Ya sabemos que éstas se suceden periódicamente. Fueron las manchas solares las que provocaron la guerra 1914-1918. Fueron las manchas solares bien vistas con toda claridad, desde todos los observatorios del mundo, las que provocaron a la gente tan nerviosa y tan desesperada, que les llevaron a las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Pero la gente que tiene la conciencia perfectamente dormida, que nada sabe de estas cosas, que no cree de ninguna manera en estas cosas, enarbora banderas, hace reducir problemas, lucha por la democracia, que va a hacer un mundo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, las gentes muertos, lloran en profundamente, y seguirán durmiendo, hasta que se resuelvan a acabar con todos esos yoes, que personifican nuestros errores, y que llevamos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Creemos que somos individuos, cuando tan sólo somos máquinas. No aceptamos jamás que se nos trate de máquina. No podemos aceptar que se crea que estamos dormidos. Nos sentimos despiertos, muy despiertos, mas en verdad dormimos. Ahora, comprenderán ustedes por qué el Cristo allá del Calvario exclamó, Padre mío, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Si aquellos que lo crucificaron hubieran estado despiertos, pueden ustedes estar absolutamente seguros de que no le habrían crucificado. ¿Qué despierto se atrevería a crucificar al Señor de Gloria? ¿Qué despierto se atrevería a envenenar, por ejemplo, a Gautama el Buda Saquiamur? ¿Qué despierto se hubiera atrevido a llevarle veneno a Milarrepa, aquel poderoso iniciado, del Pismo Oriental? Sólo los dormidos son capaces de esas cosas. Continuando pues con estas disquisiciones, digo, hay necesidad de despertar. Ante todo, tenemos que aceptar la Doctrina de los Muchos. No quiero obligarles a ustedes a aceptar esa Doctrina en forma dogmática. Únicamente quiero invitarles a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. Basta con que comprendamos que estamos llenos de terribles contradicciones. Basta con saber que no somos los mismos ni siquiera media hora. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, mas nos las arreglamos, tratando de hacer malabares mentales, con el propósito de no simple auto engañar. Si aceptáramos nuestras contradicciones, si aceptáramos y que ahora estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jurando amor y mañana estamos odiando, pues terminaríamos francamente locos. Por eso preferimos auto engañarnos y sacar frases tan lúgidas como esas de que, bueno, 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 porque ya reflexioné, bueno, porque ya pensé que mejor así no, es mejor que haga del otro modo, etcétera. Así que somos engañanos. Sí, es que yo soy muy reflexivo. Sí, es que analizando las cosas me resultan mejor de esta manera y no de aquella como en principio había pensado. Qué manuelita tan tonta de para engañarnos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros vive mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yoes. Cada uno de nosotros es una persona completa por sí misma. Dentro del cuerpo humano habitan muchas personas. Habita el Yo Odio, el Yo Amo, el Yo Envidio, el Yo Tengo Celos, el Yo Tengo Lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también, yoes, dijéramos, tres publicitadores, que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en magia práctica, en psiquismo, de tipo experimental. Pero, si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la Doctrina de los Muchos, si nuevamente rechazamos así porque sí, si vemos arriba a lo nuevo, no será posible, entonces, cambio algún. Cuando aceptamos la Doctrina de los Muchos, estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la Doctrina de los Muchos, estamos resueltos de verdad a eliminar esos Muchos que vienen dentro de nuestro interior, a fin de liberar la Conciencia y despertar radicalmente. Aunque todo, se hace necesario aceptar la Doctrina de los Muchos. Es precisamente la vida práctica donde nosotros podemos autodescubrirnos. La vida práctica es un gimnasio psicológico maravilloso donde nosotros podemos autodescubrirnos. En relación con nuestros semejantes, con nuestros amigos, en relación con los compañeros de trabajo, en la casa, en la oficina, si estamos abiertas y vigilantes como vivía en época de guerra, nos autodescubrimos. Defensa o encubierto debe ser térmidamente enjuiciado, analizado, estudiado y después disuelto, desintegrado. Observación, enjuicio justo y ejecución son las tres fases del trabajo para acabar con todos esos Yoes que en nuestro interior les llevamos y que, en el fondo, nos torturan. Primero, se ha dicho que a los espías en la guerra se les descubre, segundo se les enjuicia y tercero se les lleva al paredón de fusilamiento. Así podemos proceder con esos Yoes que en nuestro interior cargamos. Primero, descubrimos en relación con nuestros semejantes. Segundo, estudiarlos. Tercero, desintegrarlos. Cuando ya hemos descubierto un Yo, vale la pena que lo realicemos. Mas para el proceso de la desintegración, necesitamos de una fuerza que sea superior a la Mente. La Mente por sí mismo no puede eliminar ningún defecto, no puede alterarlos radicalmente. La Mente tan sólo puede pasar los defectos de uno a otro, esconderlos de sí misma o de los demás, justificarlos, etc. Ya. 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 Ya.